Bueno familia, continuamos con la segunda parte con el brujo Dirilo Belier, la bruja de Jaina Buenas tardes Público televidente, ¿cómo están? 21 mil para todos Aquí siempre a la orden para mi público hermoso y bello Bueno familia, ya ustedes saben cojan un segundo de su tiempo denle like al video, compártanlo para que tú le puedas llegar a más personas y así la familia sea creciendo mucho más todavía Bueno familia, ustedes saben que siempre nosotros pasamos por aquí donde Dirilo Belier que esto realmente no puedo decir que es entrevista eso viene siendo episodios con poca palabra pero hoy vamos a venir con cierta cosa muy diferente ustedes vieron la otra parte, esta es la segunda parte Estamos aquí, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos bien que Dios me lo acompañe a todos siempre esa bendición de Dios nunca le faltan en sus hogares siempre yo aquí a la disposición de ustedes para darle siempre el mensaje lo mejor de mí mi mejor es atención para ustedes a nivel de mi espiritualidad que yo tengo para que les pueda llegar a ustedes a todo el que las necesite puedan tomar y llevarla de consejo y en práctica que muchas personas gracias a Dios me han llamado donde me las gracias por mis consejos que lo han puesto en práctica que han ido muy bien y muchas cosas así porque la idea es hablar menos historia y darle más nutrición al público no tantas historias de que me pasó ni que no me ha pasado vamos a hablar lo que el público quiere escuchar como dije en mi primera entrevista el mensaje nutritivo la nutrición la orientación el aprendizaje el conocimiento la dirección la disciplina y voy a conversar hoy hasta donde puede llegar un servidor de misterio cuando respeta su misterio ok oh mira buen tema buen tema familia ustedes saben que cada vez que nosotros venimos aquí donde Dirilo puede ser donde Jonathan puede ser donde la Montero y un número de otros servidores no tenemos tema específicamente eso es que venimos nos sentamos y ellos hablan pero ok mi hermano puede continuar le voy a explicar algo al público pero voy a hacer eso ahora para poder empezar para que yo pueda explicar y que ellos me entiendan voy a empezar por el nivel mío en cero para poder llegar a lo que yo quiero explicar o para que el público me comprenda que mucha que me entienda yo hablo claro ¿a dónde puedo a dónde puedo un caballo de misterio hembra o hombre caballo de misterio servidor a servidor qué nivel puede llegar cuando respeta su misterio cuando se lleva de la orden de su misterio a qué nivel puede llegar muy alto muy grande por encima de muchas vicisitudes llega porque es Dios y tu santo que te llevan tu santo espiritual y tu luá que está detrás de tu santo que anda contigo como es en el título bonaé cuando te llega a la cabeza cuando yo inicié mi proceso espiritual yo no tenía la fuerza económica no tenía la mamá mi mamá como siempre ha dicho mi mamá que siempre ha estado conmigo toda la vida mi mamá pero yo tenía una mesita un equinero con un san santiago que era de mi mamá un san antonio que era de mi mamá una virgen de alta gracia y una metracelí pequeña que era mi mamá y yo ese altar lo prendía mi amor lo prendía yo lo prendía bueno me bauticé te saben esa historia me prepararon gracias al Señor que Dios permitió y mi santo me pusieron en la dirección de donde yo tenía que ir hacerme mi remedio que por la grasa de Dios aún mi remedio está dando mucho que decir yo estoy brindándole a muchas personas que me necesitan no hago magia no soy Dios pero trato de dar lo mejor de mí con ese chin que yo tengo pero me mantuve y me mantengo bajo el nivel de mi misterio bajo el manto de mi misterio y bajo la ley de mi misterio yo me he mantenido porque cuando quise salirme de mi orden ustedes saben esa historia todo lo que yo pasé y como yo me había destruido y acabado un año y seis meses de castigo de San Espíritu al santo de Yedé de Limbo Veracuá cuando pasé ese proceso y comencé a entender y a repetar muy joven también yo era muy muchacho miren el nivel que yo estoy de una mesita con dos santos miren yo tengo una casa de tres salas llena de santos yo tengo una casa entera mirenla bien esta es una casa entera de tres salas llena de santos copas lámparas sillas de todo tengo yo acá adentro yo no tenía nada yo tenía una sillita de guano y una mesita tenía yo y una copa chiquita yo le ponía servicio a San Santiago a él pero como yo me quise llevar del mandato de ellos yo he cultivado y adquirido al nivel de Dios y al nivel de ellos yo he adquirido todo lo que ellos quieren que yo sepa de ellos yo lo he recibido y lo he aprendido todo lo que ellos me han brindado a mí que ellos entienden que yo puedo saber de ellos yo lo he escuchado y lo he aprendido todo lo que a mí me corresponde en la mano de ellos no es que yo me pueda buscar lo que no yo estoy buscando lo que ellos me han dejado que yo he aprendido y he buscado lo que ellos me han brindado que yo busque y he aprendido lo que ellos me han brindado que yo aprenda de ellos y no he buscado cosas que no es de mi conocimiento no he buscado cosas que no son de mi conocimiento yo me he mantenido bajo la ley de mi misterio y lo mucho lo poco que yo me sé es de Dios y de mis santos que me han enseñado a mí lo que yo debo de saber de ellos no más de ahí y con el sí que ellos me han enseñado en sueño y cuando se ponen en mi cabeza y me dan mensajes de lo que yo hago es lo que a mí me ha mantenido de pie hasta ahora y he ayudado a muchas personas hasta donde Dios me ha ayudado yo he ayudado a muchas personas hasta donde Dios me ha ayudado y así suavemente mire el nivel que yo estoy yo he subido mucho de nivel espiritual gracias a Dios cayéndome, levantándome, rompezando chocando, cayéndome detrayándome por bajo el manto de mi misterio y sabrá Dios y ellos a donde más quieren que yo llegue pero yo tengo que mantener por el nivel de mi misterio para yo poder seguir adquiriendo el conocimiento de ellos el respaldo de ellos y la fuerza de ellos hacia mi persona porque yo soy encima de un servidor ellos son los que saben no soy yo el que sé es Dios y ellos los que saben hasta qué nivel me van a llevar a mí pero si me pongo a adelantarme a hacer cosas que no es mi nivel ni es mi momento yo puedo tener muchos problemas y el San Miguel o quien sea me va a llevar al nivel que si me faltan más ellos me van a seguir llevando pero son ellos que me van a llevar de la mano a mí no es yo de la mano a ellos no es yo de la mano conmigo no es yo de la mano con ellos porque ellos son los que están conmigo ellos son los que me están llevando al nivel que ellos quieren que yo llegue eso es así eso quiere decir que hay muchos servidores que quieren caminar antes de gatear como nosotros hemos dicho anteriormente exactamente habemos muchas personas que queremos cultivar un conocimiento que no es que no es el momento queremos tener una energía que no es la de nosotros queremos poner y quitar cosas que no es nuestro momento y eso es malo porque quien me va a decir miranda estoy yo y a mi todo el que me ha conocido aquí en Jaina todo el que me ha conocido aquí en Jaina yo soy nacido y creado aquí en Jaina saben como yo me procesé cuál fue mi proceso todo lo que yo he pasado aquí en Jaina yo he pasado de todo pero gracias a Dios yo estoy de pie yo tengo una mamá y tengo un santo que yo no lo busqué yo no busqué ser santo el santo me buscó a mí me buscó a mí porque yo estaba en la barriga de mi mamá y el santo dijo tú vas a tener un hijo macho negado de su papá pero tiene un papá que soy yo furano de tal no fue que yo se le busqué a ese santo como muchos están buscando averiguando ese santo me buscó a mí y él hasta que diga a él y cuando diga a él yo voy a estar sentado en esta silla pero cuando él se cansa de mí o se jata de mí él me va a dejar pero creo que no me va a dejar yo tengo 54 años tengo 45 pues tengo 44 años consultando y montándome y él no se ha ido entonces yo estoy en el ritmo que él quiere 44 años montándome con ese espíritu tengo yo 44 años consultando y 53 y 54 años en la cotilla de edad los misterios pueden abandonar a una persona claro que sí ¿y cuál sería cuál sería ese el irrespeto la desobediencia el desplante el lua se para y se va para no matarte y hasta que malaltar y se va cuando el lua te quema el altar no busque más nada que que no hay nada que buscar y él se fue y te deja vivo pasando comiendo como tú puedas pero te deja vivo y no te mata pero te acaba todo te debarata debaratao el santo le gusta hacer eso cuando tiene un problema te quema el altar con todo y te deja vivo y si te deja vivo te deja en qué condición pero lo hace se van se alejan porque tú naciste con eso pero ya la energía que tú tenías ya tú no la sientes él se quita y a veces busca a veces busca una familia tuya para que tú lo veas a él encima de esa persona y en ti no sube se muda a poner un familiar tuyo y tú después de 20.000 ceremonias y él se va a poner un familiar tuyo si te vienes a ser familiar es de gusto de él y si él lo marcó pagas en la familia te bota a ti porque se queda en la familia pero en otra persona que familia vale en otra cabeza eso pasa también ¿por qué? porque vemos brujos que el lua dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa el lua dice una cosa y hacemos otra el lua deja una cosa y la ponen ahí yo vi una entrevista de Jonathan Guna donde él dice que las bebidas de los luaces se ponen en el altar y no se pueden tocar eso es verdad eso no es mentira eso es cierto y soy una de las personas que yo el hermano que diga una cosa bien dicha no tengo por qué decir que está maldicha eso no es así si fue verdad fue verdad es así pero vemos brujos que cogemos la bebida los whisky y las cosas y la agatamos y la usamos como que son de nosotros y no es así si el lua pone un refresco ahí es de él ese refresco que se rompe es de ese lua no puedo venir yo a coger ese refresco porque tengo cero con hielo eso está mal y ahí que viene el problema de nosotros caballos de misterio que tenemos problemas con nuestros misterios porque nos respetamos mira aquí si es una fiesta tenencia puso un bizcocho ahí o aquel bizcocho de 5 libras ella cogió el de arriba y está puesto el bizcocho yo lo dejo ahí ese bizcocho está desde julio ese bizcocho ahí yo no puedo meter ese bizcocho de ahí ese bizcocho de ahí como ella quiera lo va a mandar a quitar no sé qué va a hacer ella ahí está el bizcocho puesto ese bizcocho no te hace bien ten suerte al de ella yo no puedo mover ese bizcocho de ahí porque si ella lo dejó ahí por ahí o no lo dejó ese bizcocho ahí lo sabemos brujos lo quitamos y movemos y quitamos eso de ahí y eso no trae problemas pero como estamos con el respeto del misterio y nos llevamos del misterio escalamos escalamos tan alto pero tan alto que nosotros nos decimos por Dios yo estoy en este nivel espiritual yo estoy aquí yo gracias al Señor cuando me junto con personas que dije que no caminábamos en fiesta pero también sé donde puedo ir a fiesta que me he juntado con personas de mi edad que saben quién soy yo y que me conocen a mi todo toda la vida me dan mi mérito y mi respeto tengo muchos años de trayectoria trabajando a muchos no les gusto a otros les gusto otros me odian otros me murmuran y me acargan no sé por qué porque yo no he ido nunca a casa de nadie a beberme un vaso de agua yo siempre he vivido en mi casa no visito casa de jena no como en casa de gente porque yo sé cocinar y muy bueno no como en casa de nadie entonces a veces hay gente que hablan de mí no sé por qué pero Dios sabrá y digo siempre una palabra el que no debe no paga el que no debe no paga si debo voy a pagar si no debo no voy a pagar porque una persona coge una decisión porque tú hablaste de algo anteriormente tú dices que tú no vas a buscar nada que no sea lo tuyo porque una persona puede coger una decisión y a buscar vamos a coger un ejemplo un puen porque se han puesto a decir o se han puesto a dejarse lavar la cabeza de decir que el puen trabaja más fuerte que el misterio que el puen es más caliente que el misterio que el puente da millón y que el puente da de todo y yo que tenía mi amada la banda en casa ajena todo lo que yo tengo que Jaina lo sabe interesito fue yo viajando y montándome aquí con ese lo aconvelí el campo desde el 1987 que me senté a trabajar a trabajar en el año 87 me senté yo a trabajar todo lo que yo tengo y todo lo que yo he perdido y he dado y he regalado que ha sido mucho que yo he dado gracias a Dios y mucho que yo he regalado no tengo que decir a quien y a como ha sido por Dios y por Belie Berkane aquí en esta casa y mi mamá dejó de pasar trabajo gracias a Dios y a Belie Berkane en el limbo de la cua no fui yo buscando disparates y yo tengo mi papá era haitiano no haitiano original mi papá apellido Azoy Cantaz de Haití mi papá yo no presumo que yo soy haitiano yo soy domínico haitiano yo y yo nunca he ido a mi pueblo donde me pareció a buscar nada yo no lo necesito gracias a la misericordia yo no necesito nada de esto por lo que yo tengo y con lo que yo nací y con lo que yo nací no resuelve nada pues entonces Dios que se haga justicia y yo tengo que ser hermana pues si ellos suben en mi cabeza dicen que son ellos y no se devuelven no se devuelven no es que voy a hacer yo nada tampoco y yo no hago magia ni soy el mejor brujo yo soy un disparate yo soy un hablador yo soy un disparatoso pero gracias a Dios mira como yo estoy plantado aquí en Jaina y todo lo que yo tengo es por Dios y por mi misterio y por todos los traigones y trompas que me han dado los luas y partí rajá y encuero en la calle por los misterios pero yo nunca he ido a buscar ningún muerto porque miren ustedes de público si fuese así todos fueran felices cuando llevan un vivo a tu altar con un muerto pero que hace tu luas tu luas sube y quita ese muerto a esa persona oye porque el luas no se lo deja el luas le quita ese muerto a esa persona le hace remedio le quita ese muerto de encima y luego le quita eso y manda a botar a enterrar toda esa cosa porque son energías diferentes el muerto es frío y el luas caliente y si un muerto o tu luas que es de fuego y aire y antes no te da un plato de comida te va a dar un muerto el diablo no da por da y da de balde señor reprenda todo lo que se consigue en el avión en el avión se va te dicen que sí que eso va a resolver y al tiempo tiene problema al final tiene problema no puede haber no puede haber un luas y un muerto junto si el luas aceptó eso en una casa en el patio fuera de tu altar y tú tienes tu cosa y tu vaina por allá en una casa afuera no entro de tu altar que una cabeza muerta con un fémur en tu altar que un brazo izquierdo en tu altar disecado que es la mano de un cráneo pues todo es por Dios yo respeto todas esas cosas no tengo problema con ningún hermano espiritual que tenga su deseo de hacer sus cosas yo no tengo por qué debo ni debo de cuestionar ni tengo que meterme en eso eso no es mi problema ese es su problema no mi problema aquí puede entrar quien quiere entrar a mi altar quien sea aquí yo no tengo nada más que santo copas y pañuelos y mecedoras y muchas lámparas ajenas yo no tengo nada porque si con lo que yo tengo no resuelve nada entonces un muerto que murió matado o envenenado o envenenado me va a resolver algo en mi altar por favor he oído muchos párrafos de Guedelimbo Blacua mi papá y mi padrino el arquitecto de que Víctor Manuel dijo Belieta aquí en Jaina yo catigado por ese lugar maltratado por ese lugar levantado por ese lugar yo soy hijo de Guedelimbo Blacua original y caballo de Guedelimbo Blacua con ese lugar hay muchas equivocaciones y muchas cosas de énfasis que están hablados que Guedelimbo que Guedelimbo es negociante Guedelimbo es negociante Guedelimbo es prosperante Guedelimbo es un lugar que prospera los brujos Guedelimbo es un lugar que ayuda a los jartares Guedelimbo es un lugar que trabaja y resuelve la brujería que sea y el Guedelimbo Blacua la resuelve si él quiere si él no quiere no hace nada pero si él quiere con esa cara llena el polvo y su lente roto y esa que dice muchas malas palabras él con esa música y ese show ahí que está resolviendo su cosa de él que dice muchas malas palabras y cosas hay que tener mucho cuidado con ese lugar es un espíritu burlón porque ese lugar con una mano te da mano y con otra mano te está hundiendo Guedelimbo no lo ha de bregar con él fácilmente San Expedito Santo Expedición es un lugar de expedición para la justicia una expedición para cualquier tipo de trabajo de expedición se usa Guedelimbo Blacua San el Santo de San Expedito 19 de abril Guedelimbo para cualquier tipo de trabajo cuenta cuenta con Guedelimbo para cualquier tipo de ayuda cuenta con Guedelimbo para cualquier levantamiento ese lugar es 1A pero tenemos que tener este 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 control con el celular ¿cuál? Guedelimbo no lo adecan es un Guedé pero un Guedé con su ritmo y su respeto Guedelimbo el que lo tenga en su altar y sea devoto de Guedelimbo debe de mantenerle una higüera fija a Guedelimbo en su altar porque eso es lo invisible y en cabeza trabaja si usted trabaja con Marta trabaja con Belier trabaja con Graisa tiene que tener a Guedelimbo prendido todo el tiempo con su higüera de comida bajo de su altar o en una esquina de su altar él va detrás de la puerta que ve ese santo con su higüera de comida con su copa de agua claro que sí su taza de café su velón su ginebra estamos encima dominicano y también su botella de jicaribe donde se sabe y he dicho muchas veces que Guedelimbo no es Guedelimbo no es Guedelimbo no es jicaribe la bebida de Guedelimbo no es jicaribe que muchos brujos saben esto otros no lo saben él bebe una bebida picante pero no es jicaribe la bebida de Guedelimbo de la cua lo digo yo responsablemente Guedelimbo y el limbo es una bebida que lleva picante pero no es jicaribe no es jicaribe que es del limbo y en una cabeza el bebé es jicaribe vuelvo y digo es con el ritmo que le haya puesto en ese altar por la bebida de Guedelimbo no es jicaribe como la bebida de Tijan no es romo ni es claren es anís confite de todo lo Tijan usan anís confite que le pongan claren que le pongan romo ya lo pidió pónganselo por la bebida original de lo Tijan es anís confite lo digo yo sin temor equivocar ni encima de quien se lo digo yo porque así es y así porque es verdad que así Guedelimbo no bebe jicaribe en alguna cosa se lo bebe pero en la bebida Guedelimbo no es jicaribe Guedelimbo usa blanco morado y negro Guedelimbo tú le puedes poner su asado sin moro su yuca su plátano su batata su guineo su huyama su arenque su bacalao muchos también le ponemos un pecao también asado él le gusta eso su pecao asado consumible asado a veces le ponemos también el moro tradicional con sus vibres y su arenque y su ovo y todas sus cosas hay muchos también le preparamos un macutu ahí lo ponemos detrás de la puerta sin arroz vibres y asado su carenque y todas sus cosas a él a Guedelimbo blanco también le podemos poner un servicio de granos todo tipo de granos él le gusta eso seco en una jiguera con su velón y su copa de agua a Guedelimbo porque Guedelimbo no tiene que ver con agua ni con que llueva ni con que no llueva porque si hay un hijo que está enfermo de Guedelimbo Guedelimbo va a subir a defender a su hijo que está cayendo agua del cielo Guedelimbo no tiene que ver nada con agua ahora nosotros por respeto por respeto no si está lloviendo algo no nos ponemos a bregar con él pero si hay un familiar enfermo en la casa de nosotros y él decide venir y está lloviendo él va a venir a Guedelimbo porque lo digo así porque en la página van a comenzar un personal a comentar que mi tía y que mi abuela y que yo no vi eso y que en este tiempo siempre digo que el tiempo y que el tiempo por favor que el tiempo y que mi tiempo ningún tiempo el tiempo se va regenerando y va se va ampliando que si mi tía se montaba que yo no vi eso de mi tía pero voy a levantar tu tía y que se monta y que te haga remedio a ti y que mi tío y que mi abuela yo no vi eso siempre las opiniones de personas que no adquieren ni saben lo que uno está hablando opinan negativamente ahora el que me está escuchando en este momento y quiere aprender y conocer está oyendo frente a Dios la pura verdad que es así como yo estoy diciendo si hay un hijo yo me libre y me guarde yo también pasa algo yo soy caballo de Guedalimbo de la cua a la prueba de lo que venga yo yo sí a lo que venga quien sea yo sé que mi salvaje se me mete no sé en otro lugar pero mi salvaje se me mete en la cabeza de Guedalimbo de la cua y se me pasa una cosa y el que le viene a defender y está lluviendo va a venir a defenderme va a venir a defenderme y hacerme mi remedio pues yo soy su hijo y no le faltaba a él y viene a venir a defenderme y a ayudarme porque no es mi hora de yo irme de esta tierra viene a ayudar para pelear por mí Dios me libre y me guarde entonces hay personas que no saben esto y comenzan a decir hay que en el tiempo de antes y que en el tiempo de antes pero si el tiempo de antes no pasa no llega el tiempo presente es así tenemos que atender a ese elua con amor y con mucho respeto Guedalimbo es un gran mago de la hechicería que en elimbodlacuá es un gran padre espiritual que en elimbodlacuá es un lugar que pelea por sus hijos aunque el castigue a sus hijos el defiende a sus hijos que en elimbodlacuá lo que hay que saber entender a él porque él es jodón pero él es milagroso y amoroso y lo cuide y lo protege lo digo por mí mismo porque yo no sabía que Guedalimbo yo tenía pero gracias de hoy a él yo sé que Guedalimbo anda conmigo es él porque Guedalimbo me ha enseñado a mí de todo lo bueno y lo malo y me ha protegido de muchas personas que yo sé que se han levantado en mi contra y él me ha defendido y me lo ha enseñado Guedalimbo y en el nivel que yo estoy después de Dios que a todos los santos que estoy tú me han ayudado que Guedalimbo es el ícono en mi vida que el santo se han expedido Guedalimbo y se me van los ojos y todo porque yo me siento regocijado al tener el privilegio de ser elegido porque Guedalimbo Guedalimbo y de que yo sé que se lo está conmigo hasta el final yo no tengo miedo más que a Dios yo no tengo miedo a nada venga lo que venga yo tengo a Guedalimbo y tengo a Belieber en mi puerta en mi casa porque el bebé no paga pero tenemos que dejar esta equivocación con Guedalimbo que si está nublado que si cayó una agua porque yo veía eso en mi abuela y que no salía eso es mentira tu abuela tenía un ritmo con él tú tienes un ritmo con él porque yo no tengo ese ritmo con él todos nosotros no podemos tener el mismo ritmo con el lugar tenemos que tener ritmo diferente hablando de agua me recuerdo había una fiesta estaba realizando Samuel de los girasoles y era y era para lo que dese y ese día cayó un agua serio eso fue una de las mejores fiestas de lo que dese viste gracias a la misericordia yo también eso fue algo grande yo también esa fiesta eso fue algo grande fue la mejor fiesta para mí y ese día cayó una agua y gracias a la misericordia cuando tú vienes aquí yo no creo que tú te vayas porque yo tengo tantas cosas que decir y cuando tú vienes aquí yo creo que tú te lleves todo lo que yo pueda decirte a ti para que tu público lo escuche pero son tantas cosas en Haití lo que a veces se ponen una media en la rodilla y cogen un paraguas es un show y dicen mala palabra y dan cintura y vocean mala palabra van a los colmados y roban en los mercados roban en los cementos se cogen todos los cementos con un paro y una media hablando de eso en Haití hay una cura cuando un guede está encabezada una persona y entra en un mercado todo el mundo quiere darle al guede aunque el oye con todo eso le están dando y él está cogiendo y poniéndose pero eso sí es verdad que los guede se ayudan bastante bastante y si tú sabes cómo tratar un guede mira te va a elevar debemos tener esa juguela de comida fija no tenemos que para final ni noviembre no trabajamos santería tenemos que tener esa energía fija en nuestro altar siempre presente siempre ser guede que tú tengas cualquiera el guede que sea por eso el guede moro o su comida otro guede también que tiene una fuerza increíble muy buen guede y este lugar también que es muy bueno que en Haití se llama Cáctel Lacua aquí se llama Luis Guede Limbo Lacua perduramos por esa por esa San Luis Gonzaga Pringue Limbo Lacua Guede Limbo Lacua Cáctel Lacua este otro guede Luis y yo trabajo con ese guede son guede que son todos son buenos pero hay otros que son como más más pólvora pero todos están dirigidos por el mismo Guede Limbo porque el limbo es el que más se mueve es el que más camina y más choo ya ustedes saben pero tenemos que tener esa juguera de comida de Guede Limbo fija en nuestro altar poner muchos ramos de orégano con arraiján y albahá que ese ramos puede faltar en el altar tampoco ese ritmo ese ramo de orégano verde con arraiján verde y albahaca verde ese ramo a Guede Limbo o al varón que la misma puerta sale por él sale por la puerta del varón sale él que el mismo sale por muchas puertas no tiene que haber saludado se gobierna él sale por donde se hace saludado también si lo sincretizas se ensanelían él va a salir por ahí pero tenemos que tener ese guede fijo en nuestro altar nosotros tenemos que para que llegue noviembre y lo que yo he dicho también no es que para el lunes cuando usted llega aprenda su altar el día que sea aprendalo si usted tiene tiempo para aprender su altar el día que usted tenga libre aprenda su altar lo que tiene que ser martes que tiene que ser miércoles eso es mentira ese día que usted le ponga su santo para atenderlo no hay día fijo para atender su misterio más devoción con muchas situaciones que queremos pero yo dije ahorita en mi entrevista dejen de dar tantas historias de nosotros mismos hablemos más porque esta página tiene ya un tiempo y todavía hay personas en esta página que además entran a opinar y a criticar y las que están en verdad puertas para aprender están dando espacio yo comprendo pero tú tienes que saber que todo el mundo tiene su decisión y cada quien puede decir lo que ellos quieran pero que no la vean entonces santo porque hay gente que necesitan este mensaje claro que sí yo siempre digo algo oye lo que pasa a veces hay personas que no ven la entrevista ellos comentan por el título si ven un título y dicen no eso no es así pero usted tiene que ver antes de usted opinar algo usted tiene que ver bien lo que se está hablando y después usted ve y comprende lo que está hablando usted ahí va a comentar su opinión exactamente pero esto siempre va a ser así siempre va a haber una persona que tal vez no va a estar de acuerdo con lo que usted pueda decir eso es algo que realmente siempre se va a ver yo aquí yo soy devoto de Believer Can yo trabajo con Believer Can tengo el apodo del dinero Belie yo aquí no hice nada en septiembre nada ni el 24 día de Ofelia Valenjo que mi metreza blanca de muchos años yo montándome con esa metreza del año 80 y pico antes yo se estaba a trabajar yo me montaba con Ofelia pues yo no trabajaba excepté a trabajar en el 87 yo no hice nada tampoco el 15 de septiembre tampoco hice porque estaba malo con una gripe esa gripe mala que anda esa gripe está acabando en este país Dios mío yo no pude hacer nada yo ni el 15 ni el día de San Comis yo no hice todas estas fechas lo me hizo la maestra Ofelia el 24 San Miguel el 29 yo no hice nada aquí en mi casa ni misa mandé yo hacer nada yo me tuve tranquilo en mi casa porque yo entiendo que el día del santo el santo está reposando el día del santo el santo está reposando él manda a un emisario pero el santo el día de su fecha está en reposo en su templo en su casa que es la iglesia yo me tuve tranquilo yo el 28 hice una hora santa aquí de él una hora santa la mandó a una clienta a mí y tuvimos una hora santa aquí que era el día de Ogú Panamá un lugar que me camina mucho a mí el 28 dice una hora santa aquí una hora santa espiritual le rezaron al santo y ya yo no fui a ningún lugar no estaba viendo tabaco fumado y bulli porque el día de San Miguel había un grupo que nos computaba para comprar 10 paquetes de tabaco 10 litros de whisky y coger para el que de San Miguel a beber esos whisky caros fumar mucho tabaco que daba mucho trallón y mucho contagio saludo mucho brotaba mucho ojo y que yo sentí que tú sentiste yo no me volví de mi casa yo me quedé en mi casa no soy participo de esas cosas yo me quedé en mi casa tranquilo con mi santo aquí que se en mi casa que bebe incenso tranquilo bajo perfil tengo que ser que se lo lleve tengo que querer divorciar y brincar que haga yo no hago eso yo me mantengo en mi casa yo respeto el día de mi santo aquí me lleve el que alguien prohibió en esta casa que le hagan fiesta a él en su fecha aquí en mi casa aquí nos hace fiesta el día de San Miguel aquí yo hago la fiesta de San Miguel en diciembre yo hago mi fiesta siempre antes del 31 yo hago esa fiesta de mi libertad yo no hago cita aquí el día de San Miguel que la fecha que se conmemora es que el 29 de septiembre yo es que no hago nada porque el aquí prohibió que el día de su santo que no se le mueva nada en esta casa y aquí se cumple la orden de él yo es que no hago fecha de ningún santo fecha no a Candelo se dice que también tengo que tocar ese tema hay una equivocación con Candelo se dice San Carlos Romeo es este que está ahí detrás de mí es el santo de Candelo se dice mundial es el yeso que hay ahora con una pípula de Candelo eso no es Candelo si han secretizado algo en ese santo no se respeta pero Candelo se dice San Carlos vos Romeo 4 de noviembre es San Carlos ese que está ahí es el santo de Candelo en 21 división internacionalmente el santo de San Carlos es el santo de Candelo este yeso con esta malleta pipa eso lo vi yo en Europa en Holanda en Curazdao en Aruba en San Martín los venezolanos trajeron ese santo de Venezuela y luego el santo de Candelo y mucha gente en la botánica lo han metido solo brujos con la mente débil y están están soñados hay brujos con la mente tan débil de conocimiento que están puestos a creer en tanto en ese yeso con ese candelo que están soñados con ese yeso porque la mente es increíble si tú comienzas a pensar el bobollo va a explotar el bobollo va a explotar con la mente el bobollo explota la mente tiene poder le han metido en la cabeza a la gente mucho brujo que es el santo de Candelo un tal yeso con una pata doblada un viejo con una pipa que es el candelo pero señores esto no puede ser verdad no la Biblia lo dice te van a ver muchas cosas el santo de Candelo mi padrino San Carlos Borromeo en el ritmo asogüe en el simbo vudú en 21 división Candelo Zedife 21 división Santo Domingo San Carlos Borromeo el santo de Candelo Zedife en el ritmo asogüe en el ritmo haitiano de Haití crucen a o gush y e gush que es la puerta potencial de este lugar el santo de San Carlos Borromeo el 4 de noviembre porque lo digo porque ese es mi papá y mi padre y lo tengo que sacar y reclamar el derecho de él de que tenga un hombre y lo están ligando con lo que no va no voy a permitir eso ese lugar Candelo con su iglesia en San Carlos ese lugar en Italia en Milano en Roma Cardenar de Milán Italia San Carlos Borromeo Candelo Zedife ¡Gracias por ver!